Bueno, parece obvio que el partido más votado, que otra vez he dicho que no es el que gana las elecciones propiamente dicho, puesto que el que las gana es el que puede gobernar en base a esos votos, creo que efectivamente tiene la obligación por lo menos de intentar constituir gobierno. En este caso, Mariano Rajoy lo va a intentar porque la aritmética parlamentaria lo da, es decir, tiene un número de diputados importante, muy importante, a muchos votos y a muchos escaños de la segunda fuerza que es el Partido Socialista, y ahora el debate surge la segunda fuerza del país, es decir, ¿el Partido Socialista qué va a hacer? Porque eso es algo que entiendo que tiene tanta trascendencia desde el punto de vista de interés general, que no es una decisión que puede ser tomada por una sola persona, que no puede ser tomada, digamos, sin la determinada, lo corresponde a meditación, y por tanto yo entiendo que serán los órganos del Partido Socialista, que es un partido estructurado, antiguo, fuerte, no es un simple movimiento político, que supongo que tomarán la decisión más adecuada. Yo, desde mi punto de vista, confío en que el Partido Socialista sea suficientemente sensato como para que o todos o parte de los diputados permitan vía abstención que se conforme un gobierno, pero el tiempo lo dirá.